bueno señores esta es la parte número 2 y ahora le toca la oportunidad a chago tenemos que ser 100 puntos en liga y él se gana la playstation 5 como te sientes chago ahí lo dijo todo le vale ver no siente nada me está entrando el nervio igual que a fabi que rico voy a tratar de dar mi 90% de mi quédate que serie es la que me voy a inventar ahorita quién se gana el playstation 5 por medio de habilidad ya sabes yo deja tu like comenta si quieres jugar conmigo y tú crees que puedes hacer 100 puntos conmigo y con chago ese requisito chago y yo a huevo si si pues si metes puro pro pues ya valió madre pero tiene que haber un reto playstation 5 a mí me tienen que acarrear ya saben esto es tu playstation chago viene chingo de gente no no hay ni arma otra vez huevo voy a intentar ayudar a chago hay un bot acá afuera y hay un huevete acá dentro acabo de eliminar a un bot las que más que eso no dan puntos no 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 que paso fabi me trombo en por del otro lado chame 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 p y cada quien tiene sus responsables y las consecuencias están allá a la vista no como quien dice seguir soportando estas mamadas como quien dice está revuelto de excrementos de perros de gente y cuanta madre que me encuentro entre la mierda pues no sé a quién recurrir no bueno señores esta es la segunda oportunidad que doy a mis suscriptores para que se pueda ganar una playstation 5 o por lo menos mil pavos como ocho años para mí para el show o sólo no o sea mil pavos los había ganado tú pero ahorita los acaba de perder porque chago no hizo ni siquiera 10 puntos perdí bueno ok vamos a hacer una cosa lo voy a explicar mejor no entiendo nada ahorita ustedes tienen mil puntos cada uno pero mil pavos pero si el próximo que juegue conmigo no alcanzamos a ser mil por lo menos siete por matar a alguien ustedes lo pierden si bueno si bueno ya entendiste favix no mucho o sea que tus mil pavos van a depender del próximo que juegue y el próximo no hace puntos de la vela también con si ya hizo puntos alguien ya ganaste se los voy a pagar y ya ganaste pero hasta el momento no han hecho puntos ni uno de los dos ni uno me voy a despedir señores muchas gracias por ver este vídeo este es el segundo vídeo que hago de mis suscriptores que son un poco manco manco mancos para jugar ni un punto pueden hacer un poco no si tú te quieres ganar una playstation 5 por hacer 100 puntos que para mí no es difícil en el termo teórico pues suscríbete a este canal suscribe la campanita y agrega a chagotello mgt mx y un bajo chagotello para que pueda jugar conmigo gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y sin el gamer ya lo eres zalé zalé z